¡Vacuna sí! ¡Sarampión y la rubiola no! La vacuna triple viral que previene el sarampión y la rubiola es obligatoria. Sí o sí deben aplicarse dos dosis en total. La primera, entre los 12 meses y los 4 años de edad. Y la segunda, a partir de los 5 años. Profesionales de la salud y personas que viajen al exterior deben tener las dos dosis. Y si no la tienen, vacunarse. La vacuna es gratuita, no necesita orden médica y se aplica en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Ante cualquier síntoma de fiebre y erupción, consultar inmediatamente al médico. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. ¡Vacuna sí!